Hace algún tiempo que vivo sin ti Y aún no me acostumbro porque voy a mentir Juntos acordamos mejor separarnos Hoy sé que no puedo seguir así Intenté olvidarte y no lo conseguí Lleno de recuerdos todos hablan de ti La casa vacía, ni luz, ni alegría Estoy muerta en vida si no estás aquí Dime que sientes lo mismo que yo Dime que me quieres, dímelo Cuando zarpa el amor Navega ciega, es quien lleva el timón Y cuando sube la marea al corazón Sabe que el viento sopla a su favor No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó Para los dos Cuando zarpa el amor No sabes lo difícil que ha llegado a ser Estar sin tu cariño, sin poderte tener Cuando eche de menos, mi niña, tus besos De ti ya nunca me separaré Y aún lleva la alianza que te regalé En tus ojos brilla la ilusión otra vez Siento escalofrío cuando estoy contigo Acerca tu mano y acaríciame Dime que sientes lo mismo que yo Dime que me quieres, dímelo Dime que siente lo mismo que yo Dime que sientes lo mismo que yo Dime que, dímelo Dime que sientes lo mismo que no te lo pasas Dime que sientes lo mismo que estás Dime que sientes lo mismo que tú Y cuando sube la marea al corazón Sabe que el viento sopla a su favor No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó para los dos Cuando zarpa el amor, navega ciega, es quien lleva el timón Cuando sube la marea el corazón, sabe que el viento sopla a su favor No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó para los dos Cuando zarpa el amor